¿Cómo ha ido el enlace? Rapidito. Al menos ha sido 70 kilómetros solo, así que nada, un momentito un poco fresco. ¿Cuál es tu impresión del Dakar, de tu primer Dakar? Quinta etapa, no has corrido African Race, has entrenado mucho, has ido a Marruecos, no has sido nunca competitivo, pero has sido un tío que te gusta el desierto, la navegación. ¿Qué te parece este Dakar, los primeros tíos? Es más complicado de lo que me pensaba, es más exigente de todo de tiempo, si el nivel en general de la competición es más alto que en cualquiera de las otras pruebas que he ido. ¿Qué le dirías a cualquier persona que quiera estar aquí en cuanto a preparación o qué consejo le podrías dar a una persona que, como tú, siendo un amateur, no te dedicas a esto profesionalmente, quiera venir al Dakar? A correr un Dakar. Pues, se necesita un tiempo de preparación largo. O sea, tendrá que estar como dos o tres años planeándoselo y no solo viajes de aventura, sino corriendo competiciones las que pueda hacer y con la moto más parecida a la que pueda ir, preparando la alimentación. O sea, hay muchos factores que aquí cuentan. Oye, ¿qué hay acerca de la velocidad? Porque claro, tú siempre has sido un tío que te ha gustado llevar tu ritmo, ir a tu bola, pero aquí te has visto obligado a correr porque si no, no llegas, ¿no? Sí, exacto. Aquí la velocidad en pista es más alta en general porque la mayoría de los pilotos, el 90% son muy buenos y entonces las etapas están preparadas para unos tiempos de gente que va muy rápido y que en general va a medias muy altas y entonces los que manejamos medias más normales, aunque en otras carreras puedan parecer que están bien, aquí se quedan cortas y entonces hay que apretar un poco más. El objetivo, me imagino ahora mismo, es llegar con la moto entera y el cuerpo entero a la etapa de descanso. Quedan dos días. Sí. ¿Qué esperas estas dos etapas, Joan? Pues de entrada a esta, acabarla hoy. Que tiene dos puertas de estas cerradas que si no llegas a la hora, tienes un lío montado y entonces... ¿Qué es eso de puertas cerradas? Puertas cerradas es que tienes una hora límite de llegada a ese control point. Si no llegas, quedas fuera. Si no llegas, quedas fuera, sí. Te meten a dormir allí donde estés y luego te repescan pero en la categoría supongo de aventura, no sé cómo lo llaman. Estás fuera de carrera. Estás fuera y te ibas a Experience o no sé qué, o te irás a otra... Con lo cual, hoy hay que estar muy pendiente del crono. No te puedes dormir, no te puedes despistar e intentar no fallar, ¿no? Exacto. Pues seguro que lo vas a conseguir. Nos vemos esta tarde noche. Shala. 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 Gracias por ver el video.